De las cámaras, R.B. Music, sus copas, los niños Con este mito, lágrimas de cocodrilo, suena y dice más o menos Que vas a marcharte, que le haré Sé muy bien que hice todo de mi parte Por mostrarte cuánto te amo a ti mujer Ya que le hacemos cometer que las amas nos salga a él Va a llegar a mañana y te darás cuenta que te quiero Como nadie lo haya hecho, será fácil recordarme Pues como yo, ninguno te conoce Y reconoce esa impresión de primer día Ya veremos que haces al extrañarme Y esto que ves no es miedo, es frío, es de verano Y no es que llore, solo hidrato a estos ojos Con lágrimas de cocodrilo Con lágrimas de cocodrilo Somos niños, oigan, felices Al llegar a mañana y te darás cuenta que te quiero Como nadie lo ha intentado y decidiste alejarte Recordarás momentos y voltearás a lo que fuimos Hubo tanto que pudimos Inventar lo que sigue de aparecer Y esto que ves no es miedo, es frío, es de verano Y no es brillante, solo hidrato a estos ojos Con lágrimas de cocodrilo Con lágrimas de cocodrilo Gracias.